Se fue la hija de Maquillo. Esta mañana en la conferencia de prensa mañanera se dio a conocer la salida de Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía en el gabinete de López Obrador. Hay que recordar que cuando se unió al proyecto presidencial de López Obrador se marcó como un duro golpe al Partido de Acción Nacional, pues es hija de Maquillo, de Manuel Cloutier, aquel líder político de oposición más importante que ha tenido el país, claro, dentro del Partido de Acción Nacional, porque pues se sumó a un proyecto de izquierda. En ese momento también Manuel Cloutier Carrillo se caracterizaba por ser el primer político en ganar un distrito federal de manera independiente. Hoy Tatiana Cloutier sale del gabinete justo cuando Manuel Cloutier, su hermano, ha regresado al PAN. Se ha dejado ver ya en reuniones con Marco Cortés y con la plena mayor, incluso ya participó en ponencias que está dirigiendo a la militancia. Tatiana Cloutier dice que ahora será porra, aunque pues habrá muchas especulaciones. Estemos atentos. Estemos atentos.